La alcaldesa de Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, recorrió y supervisó la verbena popular de las fiestas de Santo Santiago en la localidad de Nestipac. A través de la dirección de delegaciones, nos están invitando a hacer este recorrido en donde hacemos un trayecto, una festividad tan importante como la es el Santo Santiago. Aquí en Nestipac se viven unas fiestas que son de varios días, venimos a ver cómo se cocina esta tradición, porque aparte también implica cocina, mucha gente que está aquí voluntaria. Se conmemora que una persona es el Santo Santiago, que es quien lleva a cabo toda la celebración para el poblado de Nestipac. Y bueno, se trata de convivir con la gente, con la ciudadanía, aquí con el ejido, con la delegación, con vecinos, vecinas y bueno, todas las personas que vengan a acompañarnos. La festividad de Santo Santiago es una de las más añejas del municipio. Con imágenes de Israel Carvajal, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.